¡Suscríbete al canal! Voy primero Y pues nada, estamos aquí en una carrera Bueno, tío, este tío es muy... Está muy impaciente este hombre, ¿eh? Y la impaciencia al final te lleva a la derrota ¡Eh, eh, eh! Este tío está impaciente, agresivo Y muy farruco O sea, está muy farruco este tío Venga, toma un posaco, chaval Vale, chicos, a ver Este tío me va a decir que me va a plantar cara, ¿eh? Sí, sí, sí Lo he dicho, es una carrera a cuatro vueltas Venga, toma un posaco, chaval Y te que has pringado Eso te pasa por ser tan agresivo conmigo Si yo soy buena persona, ¿por qué eres agresivo conmigo? No lo entiendo Bueno, en el caso, chicos, mirad O sea, hay aquí una tuerca Que ya la habéis visto en la vuelta anterior Mirad, mirad O sea, es un poco extraña, la verdad Un poquito rara, pero mola La verdad es que... ¡Madre mía, tío! Maldita tuerca de los peles mengues, chaval Vale, chicos, a ver Ojo que se me escapa, ¿eh? Ojo que se me escapa el parguelita este Se me escapa, se me escapa, se me escapa Hay que meterle caña Como me caiga, pierdo la carrera ¿Qué pasa? Pues que no me voy a caer, obviamente Vale, 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 vale Metemos cañita, hay que meterle cañita, chicos Hay que meterle cañita lo más rápido posible Ahí estamos Voy tercero, me pone Ojo porque me pone que voy tercero Vale, justamente el que llevo delante es el segundo, chicos Y después está el otro, que es el primero Que es el del Pegasi Vamos a intentar pillarle todo el rebufamen a este hombre Ahí va el rebufamen del rico Vamos, vamos, vamos Ay, qué rico está el rebufito, de verdad Vale Uf, chaval, hemos pillado el punto de milagro Vale, chicos, tenemos el primero aquí al ladito Lo he dicho, son cuatro vueltas Ya vamos ahora mismo la... Vamos por la tercera Vale, a ver, a ver, a ver Ojo que se pone tensa la cosa Se pone tensa la cosa Ojo con el que llevo detrás Vamos a meterle aquí Un frenazo Por Dios que no me pegue un tortazo Vale, 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 vale Venga, chicos, que pillamos al primero Yo creo que vamos a pillarle, ¿eh? Sinceramente me noto capacitado para ello Si no la cago Si no la cago en plan como yo suelo cagarla siempre Lo consigo, vale, vale, vale Venga, venga, venga Que lo tenemos ahí, mira, lo tenemos ahí al lado Venga, chicos, va, va, va Venga Vamos, vamos, vamos Que lo pillamos, chaval O sea, ese tío no me puede ganar Ese tío el típico parguela Que se cree el dios del mundo entero Y no lo es Obviamente aquí el dios Ya sabemos todos quién es Así que vale, vale, vale Perfecto Nos hemos puesto delante suya Sin darme ni siquiera cuenta Lo tenemos aquí, tío Lo tenemos muy pegado O sea Si el tío detrás no hace el tonto Y no me la lía O sea, si el tío de aquí detrás No me la lía Tenemos opción Los dos adelantar al primero, tío Pero claro Tenemos que confiar en que no me la líe Espero que no me la líe, la verdad Vale, vale, vale Venga, mira, chicos O sea, lo tenemos aquí Lo estoy viendo Lo vuelo Lo vuelo Te vuelo, señor del Pegasi rojo Vacilón Que eres un vacilón Vale Ay, 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 ay Vale, vale El tío se pone tenso Se pone tenso Chicos, lo tenemos aquí O sea Es que lo tengo aquí Y estamos ya a la última vuelta, ¿no? Efectivamente O lo pillamos ya O lo pillamos ya O sea Madre mía No me va a dar tiempo, chicos Está lejillo Está lejillo Está lejillo Tengo que intentar ¡Mierda! ¡No! ¡No, tío! ¡No! Me cago en todo, tío No esperaba que la meta estuviera tan cerca Llega hasta la mitad En la curva Le meto un tortazo A uno de los dos en la curva Y gano, tío Madre mía, de verdad Es una carrera Demasiado tensión Demasiado tensión, eh Ojo Bueno, chicos Esto ha sido todo Finalmente no hemos conseguido ganar Pero hemos quedado terceros Es una carrera muy, muy guay Lo he dicho No todas las carreras se pueden ganar Eso es que No puedo subir todas las carreras que ganen Porque si no las carreras perderían el sentido Y ya sabéis que todavía ganar Así que nada Por lo dicho Esto ha sido todo Dejad un pedazo de like Si me ha gustado Suscribirse al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós